A todas y a todos los presentes, la plataforma de jubilados y pensionistas de Baracaldo está integrada por unas 25-30 personas, entre mujeres y hombres, que se reúnen todos los miércoles en los locales de los jubilados y pensionistas Uretoki de Beurco Berría. En esos miércoles elaboramos, preparamos los distintos trabajos para estar organizados con los movimientos de pensionistas de margen izquierda y también para preparar las concentraciones de los lunes aquí hoy. Este último miércoles, dada la gravedad de los acontecimientos surgidos con el movimiento de pensionistas de Vizcaya, hemos elaborado un documento aprobado por unanimidad de los presentes y que voy a leer a continuación. Declaración de la Plataforma de Pensionistas de Baracaldo Llevamos más de dos años concentrándonos cada lunes en la rico plaza de Baracaldo en defensa de las pensiones públicas. Ha sido, es y será el único objetivo de nuestra lucha. Contando con la firme y masiva participación de las y los pensionistas de nuestro pueblo, hemos logrado que las concentraciones de Baracaldo sean las más numerosas de Euskadi y del conjunto del Estado. Así vamos a seguir hasta conseguir la revalorización por ley de pensiones suficientes que mantengan el poder adquisitivo y permitan vivir dignamente. Reclamamos además una pensión mínima garantizada que acabe para siempre con la discriminatoria brecha de género y con las míseras pensiones de viudera. Somos parte del movimiento de pensionistas de Vizcaya, MPB, desde que se formó. Vemos la necesidad de aunar fuerzas a todos los niveles, desde el comarcal al estatal. Sin embargo, a nuestro pesar, como ha ocurrido con la plataforma de Santurchi, siendo miembros de pleno derecho de esta coordinadora que contribuimos a fundar, vamos a dejar de participar en las asambleas del movimiento de pensionistas de Vizcaya, MPB, hasta que vuelva a funcionar como en sus orígenes. El movimiento de pensionistas de Vizcaya ha dejado de ser unitario y plural. No se respeta la autonomía de las asociaciones y de las plataformas de los pueblos. Todas las comisiones de trabajo están supervisadas por la misma asociación. Se imponen decisiones con mayorías que carecen de representatividad y de legitimidad. Se ha instalado un pensamiento único que responde a intereses partidistas. Es lo que ocurrió con la huelga del 30 de enero, en vísperas de la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco. A consecuencia de esta huelga, en la plataforma de pensionistas de Baracaldo se mantuvo al margen, no interviniendo ni a favor ni en contra. Se ha desatado una intolerable ofensiva para intentar someternos al control de ese pensamiento único. Siendo consecuentes con nuestra razón de ser, la defensa exclusiva de las pensiones públicas, por respeto y consideración hacia miles de personas que cada semana acudimos a las concentraciones de Baracaldo, no tenemos más opción que abandonar la asamblea del movimiento de pensionistas de Izcaya, MPB, porque ha perdido la identidad y la libertad con las que nació y se convirtió en referente en todo el Estado. La lucha sigue. Las concentraciones de Baracaldo continúan como hasta ahora. Participaremos con firmeza y convicción en las movilizaciones de margen izquierda y zona minera. También acudiremos a las manifestaciones conjuntas que se convoquen en Bilbao, siempre que sean unitarias. Se respete la pluralidad, se decidan por consenso y no haya ninguna intromisión sindical ni partidista. Baracaldo, 17 de febrero de 2020. Plataforma de pensionistas de Baracaldo. Y nuestro grito es ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones públicas se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones públicas se defienden! De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Buenos días, os paso el micrófono a Paco. Gracias.